Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Cuanta historia, en la mi tierra Corona, tanta vida, que se despierta De sueños dulces, que no alimentan a un pueblo santo A gente buena, que se levanta con cara ajena Limpian su llanto, que la encadena A un mar de lucha, a un mar de espera Viva mi santo, prendo mi vela A un mar de lucha, a un mar de espera Viva mi santo, prendo mi vela Dime señor, pa' donde sopla el viento, pa' yo llevar mi bandera Que hace tiempo que no vuela, ella pesa de sufrimiento Oye cantor, el viento sopla fuerte, pa' dentro del corazón Sigue el camino, sigue el rumbo, a las notas de tu canción Es preciso, es necesario Seguir la luz, que te da a diario La voz del alma, la voz del tiempo La voz de la tierra, que llevas dentro La voz inmensa Ni siquiera se ve Ahora dale Por aquí era ¡Bandero!